Decenas de personas acudieron la mañana de este viernes a un operativo médico organizado por el despacho de la Primera Dama en el Club Deportivo y Cultural, ubicado en la calle José Reyes, parte arriba, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos aquí en apoyo a lo que es este despacho de la Primera Dama, gracias también conjunto con la Gobernación Provincial de Duarte, igualmente que Salud Pública, estamos haciendo este operativo por primera vez en la historia de San Francisco de Macorís, un operativo completo en todas las áreas, con delicadeza, con calidad y con servicio. De verdad que si estamos aquí en un operativo nos sentimos contentos y agradecidos porque somos parte de este proyecto. Aquí tenemos almuerzo, tenemos, estamos dando los medicamentos, las lentes. Déjame dar un dato, si hay personas que necesitan algunas operaciones, tenemos el compromiso Salud Pública, Gobernación, de Traladal o a Santo Domingo, con los problemas de la vista visual, lo que son los hombres también, se le van a hacer pruebas anti cáncer, o sea, es un operativo totalmente completo. Y hoy es, hoy, solamente hoy hasta las dos de la tarde, es por un día, pero se le va a dar seguimiento a los pacientes que tenemos y además estamos haciendo lo que es un servicio a domicilio. Aquellos pacientes que no pueden venir, nosotros estamos yendo donde ellos. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.